¡Suscríbete al canal! 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 porque no tienen idea de su existencia ya cambiamos de escenario y había esquivado bien esas púas pero espero me bajé muy rápido ok acelerón y ahora momento de hacer el acelerón puede que haga un mod de super solid prime un mod de super sonic prime en solitas gente ustedes díganme si quieren que lo haga ya saben que yo me leo todos sus comentarios gente a veces no les pongo me encorazona pero vamos de vuelta al bosquecito de los hongos ya saben que yo siempre los de o gente aunque a veces no les ponga los comentarios los que los me encanta los men corazón a y bueno aquí ya vamos a observar la animación gente pero es que yo tengo muchas dudas y también tengo otra duda de la serie porque se supone que iban a estar subiendo episodios cada semana no no iban a soltar todos los episodios en una sola de una sola sentada iban a soltar 6 o no sé cuántos son pero iban a soltar unos cuantos y después iban a estar soltando episodios cada semana episodios semanales entonces se supone que hasta donde tengo entendido la temporada la primera temporada no está completa para o sea no ha terminado la primera temporada van a seguir subiendo episodios semana tras semana no sé gente si estoy equivocado díganme casi me equivocaba el camino si estoy equivocado díganme en los comentarios yo lo voy a leer yo lo estaré leyendo gente porque tengo muchas dudas vámonos para arriba para un lado y para otro gente impresionantemente increíblemente mientras estaba hablando de la serie de sonic prime no he perdido ni una sola vez pero vaya no puede ser tan pronto lo digo tan pronto lo digo ya utilizamos una vida tan pronto lo digo me caigo gente o sea ya ven nunca canten victoria pronto porque 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 te tiras la sal te da la mala suerte ok me queda solamente dos vidas siete dos renacer que puedo utilizar o revivir puedo revivir solamente dos veces más vamos a ver si logramos ok vamos a enfrentar a sas mi archienemigo porque siempre batallo mucho para vencer a sas pero creo que he encontrado una técnica perfecta para vencer a sas gente oh espera me pierdo el me pierdo el bailecito me pierdo el bailecito no sé por qué hice eso lo siento gente perdóneme a veces no sé por qué hago a veces no sé por qué hago las cosas y simplemente las hago porque me nacen del corazón ahora sí venga sas te voy a arrancar la cara con mis garras te voy a arreglar lo feo que estás te voy a hacer una operación facial con estas garritas que por cierto gente el día de mañana ya es navidad noche buena más bien noche buena feliz navidad a todos espero que la pasen muy bien no voy a hacer un especial de navidad lamentablemente tal vez lo haga después de la navidad un especial navideño en roblox no lo sé un especial navideño con suscriptores tal vez tal vez lo haga después del 25 ya cuando hayan pasado las fiestas pero feliz navidad a todos ustedes espero que la vayan a pasar bien espero que les traigan los regalitos que quieran si es que piden regalos hay gente que no festeja la navidad ¡ah! ¡no! les dije que siempre le fallo a sas no hay gente que no se festeja la navidad por sus propias creencias pero los que sí la festejan pues espero que les traigan los regalitos que quieren y díganme ¿qué van a pedir gente? ¿qué van a pedir de navidad? ¡oh! bueno miren podemos terminar con este podemos terminar con este mapa con el mapa navideño oh puedo hacer un especial navideño de Sony Force Speed Battle se me acaba de ocurrir gente se me acaba de ocurrir buena idea buena idea puede que ese sí lo suba pronto ¡no! bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like, compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y bueno puede ser que sí se hacía un especial de navideño de Sony Force Speed Battle ya que no hubo evento de navidad puede que yo haga algo con los suscriptores utilizando puros trajes navideños yo no sé les estaré avisando eso en el Discord porque en Twitter no estoy muy activo pero bueno nos vemos hasta la próxima ¡chao!